¿Por qué creen que los adolescentes somos una piedra en el zapato de nuestros papás? ¿Por qué creen que los adolescentes somos una piedra en el zapato de nuestros papás? ¿Por qué me puse un panojo de llaves a mi papi? Pues me tuve que instalar en este cuarto y poner todas mis cosas, mi mesa, mi escritor y todo, hasta la tele casi 15 años durmiendo con ellas y hasta ahorita ya me puse en el nuevo cuarto ¿a quién le irá a hacer falta? recuerdo cuando Cris tenía como 3 años en la madrugada Efra me dijo, encendé la luz, encendé la luz y me dijo, si pude encender, encendé porque no sé qué tengo aquí y cuando encendí la luz, el Cris con el pie aquí lo tenía, borcando lo tenía y le digo, es el Cris que se está poniendo el pie en el pesco, estaba borcando y pues como me corrieron de mi cuarto, ahora me van a la cocina porque les voy a preparar algo vamos, vamos, vamos pues esta vez vamos a preparar un licuado de apio ya que se lo preparo muy fácil en la mañana siempre en el desayuno le vamos a quitar las hojitas a todo el apio no sé si saben verdad pero el apio tiene muchos beneficios nosotros lo hemos tomado por varias semanas no más que dejamos una semana, la segunda una semana y así pero el apio es muy bueno para limpiar los riñones para la vista les quiero contar que hace unos días yo pasaba a la tienda pues y mi pie en la noche terminaba bien hinchado y después de primero empecé con uno a los días empecé con otro con el otro, los dos terminaban hinchados y pues empezamos a tomar el apio y a los días mi pie ya no se me hincharon y le digo a Efra que el apio fue el que me cayó bien y la vista también las personas que padecen de la vista pueden tomarlo también y yo le recomiendo el apio porque a mi papi le ha recuperado un poco la vista ya que él ha padecido de eso y entonces cuando toma el apio se mejora y él siempre cuando venía me pedía que le sobara acá atrás por lo de los huesos o así sobado también más arriba acá arriba a mí porque no me dola ahora vamos a tirar lo que quedó de las hojitas y todo lo de abajo ahora lo vamos a lavar lo vamos a lavar para quitarle toda la tierrita ahora lo vamos a picar bien finito después de como 8 o 10 minutos ya voy terminando siempre pico uno para que nos alcanza a todos y que quede cargado cargadito de vitamina un vaso de agua para que tenga buena trituración no 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 Vieron el color que tiene clarito, ahora le agregamos más agua. Y ahora le agregamos la miel, que vamos a calcular unas 4 cucharadas. La miel es muy buena y le hace bien a mi empapia, es que ahora le vamos a licuar otra vez. Listo. Ahora lo vamos a servir en vasos. Vamos a servir en estos vasos de coca, aunque no es coca. Ahí va uno, ahí va el otro y el último, cabal. Ya lo tenía medido, todo. Completito, la delero nos trae. Bueno. Salud. Y salud. Que rico. La miel da un sabor bien rico. ¡Ah! ¡Otra ronda queremos! ¡Ah! ¡Rico! Es que de tanto que lo tomamos diariamente que se hace tan rico que hagamos otro. ¡Ah! 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 El apio te da una energía terrible. Mi hijo lo hace todas las mañanas. Y cuando va a la escuela tiene que estar temprano para poderlo hacer. Y yo antes de irme es lo que me tomo. En vez de un café me tomo un apio. Pero es algo tan rico. Y le digo a los chamacos. Tome un apio. No se siente el sol. Es serio. Se siente una vitamina increíble. Que contiene muchas cosas. Y si pues, lo digo por mí, es muy bueno el apio. ¡Tómenlo! Bueno y aparte de todo eso, pues es bueno para otras cosas también, vamos. Porque si apoya la circulación, apoya otras cosas, ¿verdad? Un ácido úrico. Hasta el colesterol. No, aparte de eso. Uno como hombre, ah, es... También tiene reacciones buenas. Así es de que... Es muy buena la apio, otra cervecita. Nos corrió, mira Erika. ¿En serio? ¡Malo! Nos corrió. ¡Lárguense, Dios! Yo soy tu mami. Sí. ¡Ja, ja, ja, ja! Va a querer... Mira, sí. Va a querer que le deje un lugarcito ahí en la cola. Es la cama nueva. Ahí le pude las costillas a veces. ¡Ja, ja, ja, ja! No me va a poner la pata como te la ponía, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja! Ahorcándome, ¿verdad? ¡Uf! ¡Mira, les digo! ¿Qué, qué tengo aquí, les digo? ¿Qué es esto? Es que la patota del cristal va bien cruzada. ¡Ah, sí! Te tenía. Yo no sé cómo es que se daba vuelta y te ponía porque te buscaba, ¿verdad? Y te ponía, ¿verdad? Y a dormir no sentía. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a comenzar un hermoso día. ¡Bye, bye! ¡Bye, bye! ¡Dios!